El Sistema Nacional de Medio Ambiente, CINAMA, conformado por instituciones de gobierno, jueces ambientalistas, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras instituciones, acordaron implementar una estrategia de sustitución de plástico de un solo uso. La estrategia arrancará a partir de enero de 2019. El 80% del plástico va a parar al entorno natural. Con esto lo que queremos lograr es reducir significativamente. La ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, explicó que el plástico de un solo uso son aquellos hechos de durapax, pajías removedores de café y aquellos que no se degradan tan fácilmente. Los plásticos como los desechables, lo que conocemos como durapax, pajías, removedores de café, etcétera, que se utilizan, que tardan ocho años en producirse, se utilizan en un segundo y tardan mil años en desaparecer del planeta. La ministra Paul también detalló que propondrá crear una categoría de RCM, renovable, compostable y compostable marino, al igual que Costa Rica. Además, la titular del MARM enfatizó que la estrategia de sustitución del plástico de un solo uso será obligatoria en instituciones públicas y voluntario en entidades privadas. Ojo, verdad, la prohibición va a ser para las instituciones de gobierno, estamos en un proceso de sustitución, porque en ciencia e investigación y la tecnología en el mundo está avanzando tanto que ha abaratado los costos de esta nueva tecnología y eso es lo que queremos que vaya introduciéndose en el mercado nacional. Se detalló que la estrategia no busca afectar a las empresas que producen plástico, sino hacer conciencia en la población y que sean ellos los que generen el cambio. Así las empresas de estos productos solo deberán adaptarse a la nueva demanda de productos amigables con el medio ambiente. Con imágenes y reportes de Melisa Rivera. Este es un informe de la prensagrafica.com